Ay, Pito, ¿qué pasa? Es tan bonito que te has quedado sin palabras. A ver, ¡no! ¿Qué tienes? Bueno, yo ya cumplí en darte el encargo de mi abuelita. ¡Chao! Pito, ¿te sientes bien? ¿Te duele algo? Hola, Peter. Peter, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás con una cara? No sé qué le pasa. Creo que ha sufrido una recaída. Ay, Dios mío, y todo el mundo decía que se iba a salvar. No, 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 señor, por favor, no hagas ese tipo de bromas. ¿Qué te pasa? Peter, estás con una cara de querer ir al baño. ¿No te habrás hecho, no? Sí, ¿no? A ver. ¡No te acerques, ni te atrevas, ni te atrevas! ¿Qué te pasa, Pito? Oye, ¿por qué estás tan de mal humor, Peter? Está así de raro desde que recibió ese dibujito. ¿Qué dibujito? Ese que tiene ahí. A ver. ¡No! Ya vengo, tengo que salir. Pito, ¿a dónde vas? ¡A ti no te importa! Pero no puedo dejarte solo. No, ya te he dicho que no quiero que me acompañes. ¡Voy a buscar a Gilberto! Pero, Pito. ¡Cállate! ¡Abre la puerta! Ya, pero no me grites. ¡Abre la puerta! Tranquilo, tranquilo. Pito, ¿una empujadita? ¡No! Yo puedo solo. Pito, cuidado. ¡Cierra la puerta! ¡Por la sombra! ¡Cierra la puerta! Nos dijeron que iba a quedar bien, pero mentalmente, me parece que no. Pobre Pita. Esto no puede seguir así. Justo ahora que estábamos tan bien. No me dice nada. No me cuenta nada. Ay, no puede ser. Para colmo, recibe un regalo y se va corriendo. Eso. Además que me gritó y me mandó al diablo. No, esto no puede seguir así. Yo no estoy para que me maltraten. Mínimo merezco una disculpa. ¡Esto es el colmo! ¡El colmo! Ya ni en los amigos se puede confiar. Gilberto es un boquiflojo. En fin. Tengo que deshacerme de esto. Antes que alguien más lo vea. Y pensar que es el único cuadro que tendremos. ¡Quieres callarte! Pito, ¿por qué eres tan insensible? ¿No ves que estoy llorando? ¿Llorando? Yo pensé que estabas llamando a otra ballena. Lloro por ti. Porque me tratas como una basura. Para ti no significó nada. Esto es el colmo. Ya ni en mi cuarto encuentro tranquilidad. Tú eres muy malo conmigo, Pito. Yo que te engrío, te cuido con mis mimos. Y tú, me maltratas, te vas corriendo y me gritas. Y encima me mandas al diablo. Me tratas como un trapo sucio. Merezco mínimo una disculpa, ¿no? No tengo por qué contarte mis problemas. Vamos, vamos, Pito. Cuéntale a tu buen Claudio. Recuerda que estamos juntos en las buenas y en las malas. Mira, mariposa gorda, jabalí lampiño. Estás alucinando demasiado, ¿ah? Exijo un mínimo de atención. ¿Quieres que te haga caso? Sí. Ah, entonces acércate. Sí, ¿me acerco? Uy, qué lindo. Venga. Dime, Pito. Venga con su papi. Oh, oh. ¿Quién soy yo? Papi Pito. Papi Pito. Sí. No tengas miedo. Le voy a hacer su mimo. Mimito. ¿Qué mimito? Mimito, mimito, mimito. Ahora deshacerme de esto. ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Nada que te interese. Sigue llorando. ¿Para qué lloro? Si nadie me escucha. ¡Cállate! Te voy a denunciar con la comisaría de mujeres. ¡Cállate! ¡Llorando!